¡Hola! Bienvenidos a un video mas de Cazadores del Duelo y nos encontramos con Enrique Pignes de Visio Games ¿Qué tal son negros? ¿Cómo te fue hoy? Hola mis negros, yo soy Enrique Pignes de Visio Games y esta vez jugué la World Championship Celebration en Morlo Coleccionables con este deck que es Cephra, bueno es Cephra me fui 4-2 en rondas, quedé en lugar 12 me hubiera ido 5-1, pero una ronda perdí por tiempo literalmente era hacer Starling Venom y ya había ganado, pero no se armó pero bueno, les comparto mi deck profile no es un deck profile ganador ni nada, pero la neta sí está chidito, sí me gustó y si tienen World Championship Celebration y quieren ver más o menos cómo jugar pues esta receta igual les puede ayudar Ok, entonces vamos a comenzar con los monos como es péndulo, obviamente juegas las sirvientes o sea, todo deck péndulo en este momento yo considero que debe jugar el motor en Dimion porque la neta está bien chido, entonces juegas 3 sirvientes, juegas sus targets que son el Chacal y el Endymion Grandote puedes jugar ya sea uno o dos Chacales, yo nada más jugué uno, pero pues dos está chido si quieres estoy jugando también, obviamente, Chronograph y su Brick es que, recuerden que esta es una lista del formato del mundial entonces no puedes jugar 3 Chronograph, entonces nada más jugas uno, pero aún así está chido jugarlo juegas igual Darkworm y la Gate Zero porque igual están a uno, bueno el Darkworm está a uno en el formato del mundial y pues es péndulo, entonces juegas Darkworm ya también de otras monos extra, estamos jugando Triple Cortina para iniciar combo, es tu normal Summon en caso de que ya mojaste al Darkworm si la robaste, pues de todos modos está chida también estamos jugando el motor Cephra llevas poquitas cartas, llevas doble Cephra 3 no está chido porque se atora, 2 está cool porque a veces lo robas y es buscable entonces yo creo que 2 es lo correcto Cephraxi, Cephra Exiton, Cephra Wendy y el Cephra New, yo creo que esa es la cantidad correcta de Cephra les digo Cephra porque es buscable o lo puedo, a veces lo ves en mano tienes también el Cephraxi porque es escala 1, entonces está chido y tienes 3 monos que son escala 7, entonces nunca te vas a quedar sin escalas altas aunque las robes que es el peor de Cephra entonces esos son los Cephras estás jugando el golpe Cephra que lo vas a buscar con el Cephra New y ya de monos extra tienes el Eadr, The Evil Empowering Dragon para el combo War Dragon, Destrudo combo War Dragon estamos jugando 2 Phantom Knights con sus Fog Blades realmente todo este evento si se estuvieron rifando o sea cada que robaba las Fog Blades o los Phantom Knights o sea habría mucho mejor que si no las tuviera entonces yo considero que sí está chido y que por eso el Rosti está prohibido porque así te dan un chingo de ventaja y ya de últimos monos pues Doble Ash Blossom en el formato del Mundial está 2, entonces pues juegas las 2 que se puede ¿no? tenemos también en cuanto a magias triple dominio de poder mágico para buscar los Endymion es para buscar el sirviente pero si ya tienes el sirviente tú puedes buscar al Endymion grandote obviamente Fulish Burial y Dragon Shrine para el combo War Dragon podrías jugar más copias de Dragon Shrine pero como este deck es más Cephra que Dark World o sea como nada más tienes un Dark World no conviene meterle tantos Targets porque si robas no sé Fulish y Dragon Shrine puedes tirar destruir y Dark World pero si robas otro Dragon Shrine ya no puedes robarla nunca entonces yo creo que uno hay uno está chido en formato del Mundial en formato desde que juegas triple Dragon Shrine de la Cephra juegas triple Cephra Providence para empezar tus combos y buscarte Cephra triple Oracle Cephra, o sea todas estas cartas son para buscar Cephra o alguna escala o mono que te falte en mano pero realmente o sea juegas dos Cephra porque es como si tuvieras 8 copias porque lo puedes buscar un Terraforming porque pues está uno en formato del Mundial Dragon Ravine, si la... si abres con ella o la buscas un Terraforming pones el Dark Worm y ya empiezas a jugar entonces está chido para iniciar como War Dragon la Tech, Emergency Teleport para invocar a la Cephra Wendy la neta, o sea, suena muy estúpido pero la neta sí está chida porque también le pone contadores a la sirviente entonces, pues sí, sí se rifa y ya estas dos Twin Twisters no los iba a jugar pero como aquí en el formato de Leon veo que hay muchos Tune y mucho Backro, pues ya los metí la neta sí se rifaban, o sea, siempre que los robaba pues me servían o los podía setear y de todos modos si jugaba contra decks que no fueran de Backro, los sidekeaba y ya no había problema o sea, pero yo creo que aquí sí está chido traerlos de main ya de Extra Deck tenemos la Forinkus por si no te quieres gastar todavía el Electrum Electrumite, el mejor link del maldito juego hasta ahora Combo War Dragon, o sea, Bolitas, Selphie, Triple Burst, Tagarpain y el Target que es el Vortex ya más monos de usos específicos, tenemos el Jassy que pues es destrucción de una carta o sea, algo que no te puedes quitar, Jassy te lo quita y aparte tiene sinergia con el Cephra New porque te lo invoca y ya te buscas el golpe Cephra, entonces está chido Nightmare Phoenix para quitarte Floodgates, el carrito para negar magias Borreloth y Borrel Sword, este para quitarte monos que no te puedas pasar de otra forma de hecho, hoy gané contra Burning Abyss que me dejaron un Abramax y la única forma de ganarle era con el Borreloth, entonces ya hice Borreloth, me robé el Abramax Borrel Sword también para hacer el OTK, de hecho casi todos los OTKs que hice el día de hoy fueron con Borrel Sword entonces si no lo tienen, si no tienen Borrel Sword, he visto que aquí en León todo el mundo está jugando el combo de Utopía doble con doble o nada la neta suena estúpido pero es una buena idea, o sea, desde que se popularizó esta Teche yo creo que si vale la pena jugarla, entonces les digo, si no tienen Borrel Sword solo van a necesitar espacio en el Extra Deck para los Utopías si lo doble o nada pero, por ejemplo, perdí contra una Utopía con un doble o nada porque le pegaron a mi Denko Seca con 10.000 y pues ya fue el juego, entonces, o sea, no se preocupen si no tienen Borrel Sword hay una opción pero requiere más espacio extraer Abyssweller, este casi siempre lo marcaba con Destrudo y algún mono de 4 haciendo Destrudo sobre un mono de Cetra de nivel 3 y por ejemplo contra el Burnin, contra todos los Burnin que jugué les marcaba este y pues ya no te podían hacer nada, entonces, sí, muy buena Teche Sariuja, la neta, nunca lo bajé en todo el evento porque está muy cabrón hacerlo o sea, teóricamente sí puedes hacer 4 monos pero como que no va a ser tu juego ni nada entonces yo lo tocaría y pondría aquí un Underclock Token, el trompito por la razón que les voy a mencionar ahorita este de que está jugando Rusty, el problema de jugar Rusty en este deck es que no tiene suficientes monos Dark, entonces realmente nunca pude bajarlo en el evento y nunca pude hacer las Fogblades las Fogblades solo las ponía porque las robaba o porque le hacía péndulo a mis Phantom Knights y ya las buscaba, entonces ya si volviera a jugar este evento quitaría el Sariuja por un Underclock Taker un Underclock Taker para poner ahí el... o sea Sariuja por ese trompito y ya haces al Rusty entonces ese sería el cambio, este mándenlo a la verga este es un trompito y ya con eso es el Rusty y con esto el poder del deck aumenta así bastante ya de Psydeck tenemos Huevo de Ra este nunca lo resolví el día de hoy porque no me tocó contra tantos decks combo pero si lo resolves teóricamente debes ganar entonces pues ya Huevos de Ra doble Super Poli porque pues en el formato del mundial Super Poli está 2 y tienes 2 targets que son la Chimera para Salamangre y el Starling Venom la neta la Super Poli sí está bien chida porque por ejemplo una de las rondas que perdí hoy que fue la segunda, solo perdí por tiempo porque me habían hecho 400 de daño pero resolví la Super Poli me llevé una Winda y un Link Kuribor y saqué el Starling Venom y se lo tenía que pegar y ya ganaba entonces sí la recomiendo para así en formatos de Break My Board al menos aquí en León la fusión Salamangre y el Starling Venom sí sirven por el metajuego local tenemos también triple Red Reboot para decks de Backload de hecho hoy a varios decks de Backload les pude ganar con Red Reboot y a un Salamangre le hice 2-0 al del buen Elliot es que se iba a pasar de verga porque me aplicó Antispel Fraga le tiré botón y me senté inferior al orden entonces si no lo mataba ya iba a valer verga pero gracias al botón es que pude ganar ese juego entonces si van a jugar formato del mundial y van a una ciudad donde haya mucho stun o sea huevo 3 botones y 3 Venkoseka o sea aquí en el metajuego de León la neta como es muy basado en Backload Venkoseka y Red Reboot está súper chido entonces yo sí lo recomendaría obviamente depende de lo que se pueda en sus ciudades y finalmente doble ShareRide porque como vi que había muchos Skystriker entonces pues si abres contra Skystriker ellos se tratan de ganar por recursos así que pues haces ShareRide robas más que ellos y nunca te van a ganar por recursos porque te están robando un buen y pues ya prácticamente sería eso sigan aquí al buen perro Solivan en el canal de Cazadores del Duelo y pues esto ha sido Visio Games en Cazadores del Duelo hasta la próxima banda chido chido